Ahora hasta Asua porque otro escándalo en el ayuntamiento del distrito municipal de Tábara abajo en esta demarcación y es que acusan al director de la junta municipal de financiar un camión para una ferretería de su propiedad mientras que se han pagado dos pagarés del vehículo con el dinero del ayuntamiento. Marcos Lorenzo nos amplía. Este comunitario se desahogó contra Franklin Dizla, encargado de la junta municipal de Tábara abajo y se refirió a la compra del camión. Ahora mismo ha hecho un préstamo de tres millones de pesos y no ha sido para trabajar en el pueblo. Un camión que tienen para su ferretería. Esta situación provocó que la gente de Tábara abajo se reuniera con el consejo de vocales y el señalado encargado de la junta. Allí el vocal Tomás Nova reveló que se acordó que Franklin se comprometió a devolver los dos pagarés que se realizaron con el dinero del ayuntamiento del financiamiento del camión. Un camión se adquirió, un camión para el uso de su ferretería. Se le está decontando al ayuntamiento 85 mil pesos, van dos meses que se le han decontado y él dice que lo va a reembolsar para atrás. Cuando a Franklin se le preguntó sobre esta situación, de inmediato respondió con precisión. Estoy resolviendo un percance que teníamos como un camión que yo solicité por la prima de mi vehículo donde estoy dispuesto a pagarlo en todos los escenarios. En todos los escenarios estoy dispuesto a pagar lo que tenga que pagar por mi camión, que es a mi nombre que sale, no de ayuntamiento. Se descontan 85 mil pesos, pero la junta tiene algunos compromisos conmigo también. No hubo préstamo de tres millones. Hay un financiamiento de un vehículo. Él le decidió escoger lo que él necesitaba para su ferretería, porque él tiene una guagua, que cogió el camión para él pagarlo. Tenía conocimiento de un vehículo cero kilómetros, ya que sea un camión, un avión, una jipeta, una pasola, ya son cosas de él. Pero el vocal Tomás insistió que todo ese proceso se hizo de manera ilegal. El que dice que es legal eso está irrumpiendo en la ley también. Y Dios ve que está ahí y sabe que no es legal. Y él sabe. Eso no es legal. No sé si fue por falta de conocimiento que el señor aquí firmó eso. A la señorita aquí también le hicieron firmar una sesión fuera del ayuntamiento. ¿Le elaboraste tú la sesión? ¿Esa la escribiste tú? Entonces, ella es la que tiene que escribir y no la escribió. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué? ¿Qué es lo que está pasando? La secretaria de la sala capitular, en esa misma reunión, reveló que ella fue engañada. Porque a mí se me dijo que estaban todos de acuerdo. ¿Quién te dijo eso? El presidente de la sala capitular. Firmar ese documento sin el consentimiento de ellos dos no estuvo bien. La forma en la que se hizo, desde que usted hace algo a espalda de los demás, emitiendo puntos, se constituye ilegal. Para CDN, Marcos Lorenzo.